Estamos de regreso en Heraldo Noticias y continuamos con la información. Provecho a quienes ya están comiendo en el contexto del conflicto postelectoral que continúa en Venezuela. Hoy platiqué sobre el tema con Marta Bárcena, embajadora eminente y columnista en el Heraldo de México. Y esto fue lo que nos dijo en su columna de hoy. También puede usted revisar esta información en la columna que se publica el día de hoy en el Heraldo. Lupita, buenas tardes. Este día escribo en el Heraldo sobre el doloroso tema de Venezuela, de la encrucijada al desastre. Y lo escribo con gran pesar porque duele atestiguar la posición del gobierno de México sobre Venezuela. Ante la represión y la violación de los derechos humanos, se ha quedado callado. Y México no debe ni puede callar. La iniciativa conjunta de Brasil, Colombia y México para mediar entre el gobierno de Maduro y la oposición naufraga hacia el fracaso y el desastre por diversas razones. Entre otras, por el deslinde parcial de México de la exigencia de limpiar y transparentar la elección, evitar la violencia y la represión del régimen de Maduro. Y el rechazo a celebrar nuevas elecciones. El gobierno de México ha dicho que espera el veredicto del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre el peritaje del material electoral. Desconociendo el control que el gobierno de Maduro ejerce sobre dicho tribunal, cuya imparcialidad entonces se pone en duda. Esta posición de México solo fortalece a Maduro. El hecho que han publicado los medios internacionales de que el gobierno de México, tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa Sheinbaum, se ha negado a hablar y escuchar a la posición venezolana, no honra el principio de no intervención, sino hace evidente el intervencionismo de México a favor de Maduro. El ausentarse por segunda ocasión de la reunión del Consejo de la OEA, dejando la silla de México vacía, mientras Brasil y Colombia votaran a favor de una resolución para transparentar la elección en Venezuela, nos muestra ya la ruptura entre los tres países. Y no hace honor a la política exterior mexicana. Nos aísla y pone distancia con otros países latinoamericanos. Vuelve la posición de México vergonzante. México debería condenar sin ambajes la violación de derechos humanos en Venezuela, la represión, la persecución de los líderes opositores y de tantos venezolanos que se han jugado la piel para defender su derecho a una Venezuela libre. Hubiera sido deseable que México se sumara a la declaración de Santo Domingo, suscrita el viernes 16, por la mayoría de los países latinoamericanos, los nuestros socios Estados Unidos y Canadá, y la Unión Europea, que llama a la sensatez y la cordura en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela sigue sin publicar las actas originales de la votación y rechaza la verificación imparcial e independiente de dicho resultado. México se opuso a la verificación internacional según fuentes brasileñas y colombianas. Un gobierno que se dice democrático y respetuoso de los derechos humanos, como el del presidente López Obrador, se traiciona a sí mismo al no sumarse a la condena a la represión y la violencia. Al avalar el fraude electoral, cuando durante tantos años López Obrador y Morena lucharon contra ellos, al poner por encima del respeto a los derechos humanos una caduca concepción de soberanía y no intervención. Y al alejarse de otros países democráticos de la región y de nuestros socios norteamericanos y europeos. La historia juzgará, creo que muy duramente, este abandono de los valores democráticos, de los derechos humanos y de las mejores tradiciones diplomáticas de México. La defensa de los derechos humanos y la democracia que México pugnó por incluir en la Carta de Naciones Unidas y que ha costado tanto trabajo defender en nuestro país y en el mundo lupita. Una etapa oscura para la política exterior mexicana. La historia juzgará, creo que muy duramente, este abandono de los valores democráticos, de los derechos humanos, de los derechos humanos, de los derechos humanos, de los derechos humanos, de los derechos humanos y de los derechos humanos.